¡Gracias! ¡Gracias! La prima que canta y hermano que llora y el tiempo callao se va a otra hora Cantales, cantales, cantales son de un fatal el rey la raza dura ¡Gracias! 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 Pero Tú me quieres, me suelta Y como él ha dicho, pero ¡Va, vay, vay, vay! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ay, la, 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 la! Gracias por ver el video.